Una contractura impedirá que uno de los referentes y capitán de los Dragones Celestes, Rodrigo Naranjo, se pierda el compromiso ante el archirrival, por lo que dicha tarea deberá asumirla Brian Cortés Fernández. El talentoso portero que en varias oportunidades ha sido llamado a las selecciones nacionales juveniles, ya ha jugado en primera división cumpliendo un buen papel, por lo que se espera que sea una de las figuras del clásico. Y ello Cortés se lo toma con mucha madurez. Uno lo toma con toda la tranquilidad, con toda la confianza de mis compañeros, del cuerpo técnico, así que tomarlo, asumirlo como una responsabilidad muy grande, ya que es un clásico que todos esperamos, que estamos en una racha que todos sabemos que estamos mal, así que esperamos sumar los tres puntos más de local y más un clásico que se nos enfrenta. El joven portero es nacido en esta tierra, por lo mismo sabe de la significancia del partido del domingo frente a San Marcos de Arica, por lo que él y todos sus compañeros quieren dejar los tres puntos en casa. No, significa mucho, creo que más por ser iqueño, yo creo que está toda la rivalidad, así que creo que es muy lindo, una experiencia muy buena, así que esperamos asumirlo de la mejor forma y esperamos ganar y sumar los tres puntos acá de local. ¿Contaste del apoyo de tus compañeros? Sí, creo que siempre está, yo creo que cada uno de mis compañeros se apoya mutuamente, así que esperamos ganar el día domingo. ¿Qué esperamos del hincha? No, como siempre, sabemos que todo lo bello que nos da, así que queremos darle la mano, que se vayan feliz del estadio y ojalá ganar con los tres puntos. Brian Cortés será uno más de los protagonistas de este clásico, entre iquiqueños y ariqueños, que este domingo verá su octajísima versión. Y ese dato lo maneja muy bien un hincha y comentarista radial, Nikos Chekura, quien atesora un cúmulo de estadísticas de los dragones celestes. Bueno, en términos de clásico, se viene ahora ante San Marco de Arica, bueno, iquique tiene la paternidad, este partido 88 que se ha jugado el día domingo, a las 15.30 aquí en el Tierra de Campeones, 87 partidos jugados, 32 por iquique, ha ganado 24, solamente lo ha hecho Arica, y 31 empates, eso ha sido la historia en todos los campeonatos que ha tenido el cuadro de deportes iquique ante el equipo de la décima quinta región. ¿Y en primera edición? En primera edición, en este partido número 11, hay una pequeña ventaja del cuadro de Arica, 10 partidos jugados, 4 ganados por el cuadro ariqueño, solamente 2 de iquique y 4 empates. En esa línea podemos decir que el primer clásico que se jugó fue en 1979 por la segunda división en el estadio Carlos Ditborg, y fue empate a 1. Mientras que la primera vez que se enfrentaron por el fútbol de honor fue en 1982, donde la victoria fue para los del Morro por 2 a 1, anotando en esa oportunidad para los vencedores, dos iquiqueños Héctor Moscoso y Jaime Pipí Carreño, siendo entrenador de los de la Puerta Norte, Ramón Estaiza Vedra. Pues bien, este domingo se escribirá otra página de la historia de este clásico del norte, cuando a partir de las 15.30 horas comiencen a jugar en el Estadio Tierra de Campeones, Deportes Iquique y San Marcos de Arica.